Victoria del Real Madrid en el segundo partido del playoff de semifinales, triunfo por 73 a 64, para igualar a uno la serie con el caja laboral. Una victoria que se trabajó y se consiguió con una sensacional segunda parte del conjunto blanco, con un tercer y un último cuarto de muy buena defensa, mucho empuje y muchísima intensidad, la que le pusieron todos los jugadores de Pablo Laso y en especial Nole Velikovic, Carlos Suárez y Sergio Llull. El serbio levantó el encuentro con 16 puntos, todos ellos en la segunda mitad, Carlos Suárez le apoyó con otro partido completísimo, con 10 puntos y 5 rebotes, y Sergio Llull aportó los mismos puntos que el serbio 16 y un 25 de valoración. El partido empezó con Nicola Mirotic vestido de corto y en el banquillo y con un 2 más 1 de Carlos Suárez para abrir el marcador blanco, pero la defensa visitante se impuso sobre el ataque local en los 10 primeros minutos. El Real Madrid estaba espeso y el Vasconia enrachado, sobre todo Neman, Javielitsa y Brazoleson, hasta de 8 puntos, llegó a ser la ventaja vitoriana para cerrar el primer cuarto 13-20. JC Carroll empezó a tirar del Real Madrid 7 puntos suyos, unidos al buen hacer de Felipe Reyes y Antetomic en la pintura, dominando el rebote tanto el defensivo como el ofensivo, hicieron que el equipo de Pablo Lasso le diese la vuelta al marcador y se pusiese dos arriba. Con empate a 31 y tras el descanso, el ritmo del partido se aceleró por completo, y ahí, en ese hábitat, nadie mejor que el Real Madrid. Después del cuarto triple sin fallo de Oleson, el caja laboral dominaba 36-40, momento en el que el conjunto blanco le endosó a su rival un parcial de 10-0, con triples de Suárez, mates de Mirsabegic y, sobre todo, un Nole Belikovic que era todo garra, empuje y corazón sobre la pista. Más 6 para el Real Madrid y máxima ventaja de más 7 tras una canasta de Sergio Llull, que mandaba el partido al último cuarto, 54-47. En esos últimos 10 minutos, el conjunto blanco dejó bien claro que no iba a suceder otra cosa que no fuese su victoria. 7 puntos más de Nole Belikovic y 4 de Antetomic llevaron la ventaja blanca a más 10, y el Palacio reventó con este mate de Sergio Llull, 67-55 más 12 para el Real Madrid. Vasconia siguió intentándolo hasta el final, confundió intensidad con dureza y con alguna otra falta que debió ser antideportiva, pero el Real Madrid no se dejó llevar y se mantuvo sereno y firme para terminar venciendo por 73-64, playoff igualado a 1 y los dos próximos partidos en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. Gracias.